Horóscopo de hoy 2 de febrero del 2022. Aries, estás en un buen momento económico y vas a poder permitirte ciertas cosas. Aries, ten cuidado con tu dinero. Estos días no son favorables para contraer deudas. Vas a tener un importante éxito en el trabajo o en los estudios este día. Si recibes una serie de llamadas anónimas, no lo dudes, es la persona en la que estás pensando. Irradiarás simpatía y buen humor y te divertirás junto a quienes te rodean. Tienes una buena etapa en el amor, estás con mucha seducción y harás conquistas. Tu carisma será la clave de tus relaciones personales, tendrás mucho éxito. Procura cambiar de actitud y buscar el lado positivo de las cosas que la tienen. Buen momento para abandonar malos hábitos, tienes mucha fuerza de voluntad. Por tu salud, con deporte eliminarás tensiones y ejercitarás tus músculos al mismo tiempo. Vas a cuidar mucho tu imagen y estás en un buen momento para los cambios. Tauro, tus asuntos económicos y de trabajo, Tauro, van bastante bien. Procura continuar en este ritmo. Pero debes ser prudente con la economía y no gastar más de lo necesario durante un tiempo. No es el momento de realizar grandes inversiones que te supongan riesgos. Un familiar se encuentra con problemas y te sentirás bien al ayudarle. En el amor, si tienes pareja, debes aclararte con ella, tu actitud es contradictoria. Ante cualquier cosa que surja, actúa con decisión, el resultado será mejor. Estás en un buen momento para los estudios y para desarrollar tu creatividad. Si te cuesta dormir algo más de lo normal, procura cenar un poco menos. Dar largos paseos sería muy beneficioso y te calmaría también. Estás con mucha energía, encáusala en todos los campos, avanzarás mucho. Estás bien, no descuides tu salud y mantén ese buen ánimo que tienes. Géminis, vas a poder hacer alguna que otra compra que habías tenido que postergar. Vas a tener la suerte de tu lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. Estás en un momento muy productivo en el trabajo que debes aprovechar. Tendrás ideas nuevas e iniciativas para tu economía que funcionarán bien. Si no tienes pareja, alguien puede intentar hacerte compañía si te interesa. No te dejes llevar por tus impulsos y piénsalo bien antes de hacer algo. Vas a llevarte una importante sorpresa en el amor y será bastante positiva. Llevas un ritmo muy fuerte de vida y eso puede pasarte factura. Echa el freno. Te sentirás muy vital y con mucha energía. No dejes que nada lo estropee. En tu salud, deberías mimarte más y prestarle las atenciones necesarias a tu cuerpo. Deberías poner un poco de orden en tus horarios y en tu vida en general. Cáncer, si estás buscando trabajo, ahora puedes encontrar algo muy bueno. Cáncer, anímate. Laboralmente, tendrás que poner más energía, solo así te irá bien en el futuro. Puede que te paguen o te devuelvan algo que ya casi habías olvidado. Estás cerca de conseguir tus objetivos, así es que no pares ahora. Vas a estar estupendamente en lo personal y en lo sentimental este día. En el amor, puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que contribuya a animarte. Tendrás que organizarte bien para compatibilizar las cosas, pero puedes hacerlo. En los estudios te irá muy bien, sigue así y triunfarás. Deberías cuidar tu garganta y tu voz. Evita las bebidas frías por unos días. Te sientes bien y tienes ganas de viajar y de moverte. Hazlo. En tu salud, si no te relajas no se te pasarán esas molestias, no te agobies por nada. Leo intenta hacer algunos cambios en el trabajo para que vaya como tú quieres, Leo. Puedes tener algo de suerte, pero tampoco te arruines con los juegos de azar. Si buscas empleo, no te rindas, estás a punto de encontrar lo que quieres. Sentimentalmente, todo estará tranquilo o quizás aburrido, pero son rachas. En el amor, estás en un momento sentimental muy bueno que debes saber aprovechar. Tu relación con los nativos de Libra y Scorpio te dará muchas alegrías. Te estás dedicando mucho a los demás, pero tienes que pensar en ti también. Tienes muchas tareas y no te sobra el tiempo, debes organizarte mejor. En la salud, vas a encontrarte mejor, aunque debes seguir cuidándote y relajándote. Dedícate más tiempo y cuida tu imagen, verte bien levantará tu ánimo. Tendrás momentos de relajación y calma que disfrutarás mucho este día. Virgo tendrá suerte con el dinero, Virgo, aunque siempre es bueno tener precaución. En el trabajo tienes que estar al pie del cañón y no descuidarte, avanza. Económicamente estás muy bien, pero tienes que tratar de ahorrar, te conviene. Si estabas pensando en comenzar un pequeño negocio y lo has estudiado bien, puede ser un buen momento. Te va bien en lo social y eso te proporcionará una gran seguridad en ti. En el amor, puedes conocer a una persona que se convertirá en una buena compañía o algo más. Hoy recibirás un consejo muy bueno que te conviene mucho poner en práctica. Tienes que llevar una vida más activa y menos sedentaria para estar bien. En la salud, vas a sentirte fuerte como un roble. Aprovecha esta temporada al máximo. Dejarás atrás las tensiones y disfrutarás de tu tiempo libre sin agobios. Te interesa cambiar algunos aspectos de tu vida que no son saludables. Libra no recibes algo que esperas. Libra, pero ten calma, hay una buena explicación. Te harán una oferta que te resultará muy difícil rechazar. Es muy interesante. Vas a pasártelo bien con algunas nuevas cosas que hacer en el trabajo. Estás en un momento muy bueno si estás desempleado y estás buscando trabajar. Dedicarás bastante tiempo a poner en orden tus asuntos. Avanzarás mucho hoy. En el amor, sé valiente. No ocultes lo que piensas y verás cómo consigues lo que quieres. Tienes unos días muy buenos para las relaciones sociales. Aprovechalos. Vas a tener mucha complicidad y entendimiento con tu pareja este día. Te sientes tan bien que ni siquiera te acuerdas de algunos antiguos problemas. En la salud, ten un poco de cuidado con los cambios de temperatura. Te conviene ir a otro ritmo antes de que se te empiecen a acumular las tensiones. Scorpio en lo laboral, Scorpio, tendrás una novedad que te hará ilusión. Puede ser una oferta que debes estudiar en profundidad. Vas a empezar a remontar económicamente. Has hecho un buen trabajo este día. Puede que debas hacer un recorte en tu presupuesto, pero será por poco tiempo. Van a ofrecerte cambios laborales que te beneficiarán. Debes aceptar. En el amor, quizás encuentres a una persona que tome mucho protagonismo en tu vida. Vas a divertirte mucho con tu pareja o amigos, saldréis por ahí. Alguien mayor de tu familia necesita tu ayuda y comprensión, hazle caso. Te sentirás con mucha actividad y podrás con todo lo que te venga encima, rendirás mucho. Para tu buena salud, por fin vas a tener tiempo libre para descansar y distraerte, lo necesitabas. Tendrás paz y tranquilidad en tu vida, sin sobresaltos, te irá bastante bien. Sagitario, no debes tomar decisiones precipitadas en el trabajo. Tienes que reflexionar, Sagitario. Te pueden devolver algo que te debían hace tiempo. Te llevarás una gran alegría. Laboralmente, te invade la sensación de que todo va como deseas, estás de suerte. En el amor, es posible que conozcas a alguien que despierte tu interés. Alguien de tu entorno se va a ir recuperando de una enfermedad o problema. Los que te rodean van a estar muy influidos por ti, tendrás mucha importancia. Tienes unos días muy buenos para las relaciones sociales, aprovéchalos. Si cuidases más tu alimentación, conseguirías un estado de salud más favorable. Evita las multitudes, necesitas despejarte, descansar y cuidarte un poco. Caminar a paso ligero te vendrá muy bien para la circulación, debes activarte. Vas a encontrar un equilibrio casi perfecto entre tu cuerpo y tu mente. Capricornio, tu economía va bien e, incluso, puedes conseguir una mejora en tu trabajo. Tendrás que administrar mejor tus recursos económicos, así te cundirán más. Aprovecha bien tu tiempo libre y no te cargues con obligaciones innecesarias. Harás cosas diferentes, te divertirás y podrías conocer gente nueva. En el amor, no pretendas que todo el mundo vea las cosas igual que tú, debes ser tolerante. Vas a tener diversas opciones en lo sentimental y estarás muy bien. Tendrás que entregar algo importante hoy, procura que no se te olvide. Tu nivel de energía física aumentará si haces una vida más sana y ordenada. Tienes una actitud muy positiva ante la vida que te beneficiará en todo. Intenta relajarte y no te tomes tan en serio los asuntos menos importantes. Busca, aunque sea, un momento al día para relajarte y desconectar, te irá bien para la salud. Acuario, si eres valiente con los negocios, te irá muy bien, debes arriesgarte, Acuario. Pueden hacerte una oferta bastante interesante, escúchala con atención. Tus iniciativas en el trabajo tendrán su recompensa, no dejes de lanzarlas. Quieres hacer las cosas a tu manera, pero debes ceder un poco. Si te visita un familiar, te dará una noticia que te animará bastante. No prestes atención a los comentarios de cierto miembro de tu familia. Llevas un ritmo muy alto, a tu pareja y a tus amigos les costará seguirte. En el amor, no te disgustes si las cosas no salen siempre como quieres, a veces sucede. Tu estado de salud es bueno, pero siempre beneficia cuidarse un poco. Vas a irte recuperando del ajetreo de los últimos días, tendrás más energía. Estás muy bien de ánimo y el cansancio no hará mella en ti estos días. Pisis, ten discreción con tus logros en el trabajo. Pisis, no es bueno ganarse adversarios. Puedes conseguir los avales que necesitas para un préstamo, estás en racha. Alguien de tu entorno ha puesto sus ojos en ti, pero no te has dado cuenta. Puedes hacer ese viaje que tienes en mente, pero tienes que ahorrar un poco. Te enfrentarás a los posibles problemas con temple y serenidad, te irá bien. Si pidieras consejo a los que te quieren, tus asuntos irían mejor, hazlo. Disfrutarás más que nunca del amor, gracias a tus ganas de hacer cosas nuevas. Debes prestarle atención a un buen consejo que vas a recibir este día. Necesitas relajarte y calmar un poco tus nervios, te saldrá todo mejor. Física y mentalmente te sentirás muy bien y además estarás con mucha tranquilidad. Tienes buena salud, pero estás con nervios y cansancio. Cuídate, procura dormir más y comer sano. ¡Gracias!